A partir del 1 de junio, el documental El Comienzo de la Vida estará disponible en las plataformas Netflix, iTunes y Google Play. El filme de 90 minutos documenta los primeros años de la vida de una serie de niños y niñas y presenta entrevistas con especialistas en el campo del desarrollo en la primera infancia. Dirigida por Estela Renner, con el apoyo de UNICEF, El Comienzo de la Vida fue creado en respuesta a los avances en la neurociencia que permitieron descubrir el papel que desempeñan los primeros años de vida de los niños a la hora de determinar su éxito en el futuro. Notimex